Un poquito tu situación y concretamente la situación de tu marido que es paciente oncológico. Mi esposo tiene 64 años, es enfermo oncológico, tiene cáncer de pulmón y es irreversible. No tiene manera de operarse. Le negaron la vacuna al gobierno de la ciudad, le pedí por favor que si por enfermo oncológico lo podían vacunar. Y me dijeron que no hay prioridades para enfermos oncológicos. Yo entiendo que hay un montón, pero acá no hay nadie vacunando. Nadie, no hay gente, no hay gente. ¿Por qué no vacunan? ¿Por qué? ¿Por qué no entregan la vacuna? Juegan con la salud de la gente. Mi marido se enferma, se muere. A ver si no entiende este Larreta, se muere. ¿Qué está haciendo el gobierno de la ciudad? Nada, nada. Son unos sinvergüenzas, sinvergüenzas. ¿Qué sentís cuando pasas por acá, Liliana, y ves que la vacuna se está...? Impotencia, impotencia. Yo necesito que lo vacunen desde marzo del año pasado. Mi esposo está encerrado. ¡Encerrado! Es un sinvergüenza, Larreta. Y encima mentiroso. ¿Por qué no vacuna? No hay nadie acá. Yo quiero que lo vacunen a mi esposo. Es tanto el pedir. Si no, hay nadie. Están las vacunas ahí guardadas. ¿Para qué? ¿Para qué? Decime vos, ¿para qué las tienen guardadas? Espérate. Esclaro.